4 o 5 días sin un chorro de agua. El municipio de Caquesa vive el viacrucis de tener que comprar botellones y bolsas de agua para cubrir el día a día, porque desde hace varios años se adelantan peticiones para la construcción de un acueducto que en pocos meses será una realidad. Toca comprar botellones de agua o bolsa de agua así para poder, o el de la lavadora, también se saca para el baño, para trapear. Si llueve se nos tapa la cañería, si no llueve los niveles no suben, entonces ha sido el problema de toda la vida, no tenemos agua a ningún momento. Tenemos agua sucia que no es agua limpia ni nada de eso. Con una inversión de más de 7 mil millones de pesos se está terminando la construcción del acueducto para acabar con la intermitencia en el servicio. Esperamos entregar esta gran obra a toda la comunidad caqueseña este octubre del año en curso. Si tuviéramos el apreciado líquido me vería muy bien para mi negocio porque me evitaría esa compra de agua en bolsa y en botellón. Ya sería un presupuesto más a la canasta de hogar. Que ahorita que van a ser ese nuevo acueducto ya dejemos de sufrir por eso porque todo el mundo salimos afectados por esa cuestión. El acueducto actual tiene rupturas, además no cuenta con la capacidad de cubrir la totalidad del municipio debido a su antigüedad. En un acueducto de más de 100 años, un acueducto totalmente obsoleto, construido en asbesto, cemento, materiales cancerígenos. Sin duda la nueva obra cambiará la calidad de vida de los habitantes que podrán tener agua potable y en óptimas condiciones.